La empresa Meta, dueña de Facebook, desmanteló esta semana una granja de troles transgubernamental en Nicaragua, según anunció en un reporte que detalla que era una red de 937 cuentas de Facebook, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram. Twitter también eliminó un alto número de cuentas orteguistas. Mientras que Google anunció este miércoles que hizo lo mismo con 82 canales de YouTube y tres blogs que subían contenido fraudulento de entretenimiento y también en apoyo al régimen de Ortega y al frente sandinista. Conversamos con Mildred Larga Espada, periodista experta en comunicación social y análisis de redes sociales, y Manuel Díaz, consultor de marketing digital, para conocer en detalle las razones detrás de estas acciones, la forma en que operaban estas redes orteguistas que difundían propaganda y discursos de odio, y el impacto en la estrategia de comunicación del régimen Ortega Murillo. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este reporte de la empresa Meta, dueña de Facebook, que desmanteló esta granja de troles del orteguismo? Uno, la empresa Meta dice que existe una granja de troles. Dos, que detectó los sitios de donde se emitían todos esos contenidos propagandísticos. Tres, que demuestra que, con sus investigaciones, que era un sistema organizado transgubernamental, que significa que participaron varias instituciones públicas, no solo participaron, el gobierno las hizo participar, y toda esa estrategia de propaganda transitaba, que eso significa transgubernamental, transitaba por distintas instituciones del gobierno. Y lo otro es que la empresa Meta puso en práctica el modelo de análisis que ellos ya han estado probando en distintos países que es el modelo de comportamiento no auténtico de ciertas cuentas. El reporte hace mucho énfasis en decir que se trata de una operación gubernamental. Normalmente este tipo de operaciones son motivadas por una cuestión comercial. Entonces ese tipo de operaciones, que en realidad no son nuevas, normalmente no son patrocinadas, financiadas, organizadas, coordinadas por un gobierno. En Nicaragua, no solo es que una institución del gobierno, o no solo es que un poder del Estado, estamos hablando de que todo el gobierno organizado era, digamos, parte de una operación de troles. Entonces eso es, incluso ellos lo dicen, esto es inusitado. Por ejemplo, que Telcor y el Poder Judicial, que se supone que son dos cosas totalmente diferentes y que más bien se deberían de medir las costillas unos a los otros para el balance de poderes, en este caso funcionaban de forma coordinada. Entonces creo que Facebook ni siquiera, o sea, ahí le faltó decir, y era una cuestión gubernamental, negocio familiar, porque nosotros en Nicaragua estamos acostumbrados que no solo es que los poderes y las instituciones del gobierno son la misma cosa, sino que incluso es una misma familia la que controla todo. Nosotros en Confidencial, otros medios, Bacanal Nicaragua también, habían ya publicado reportes periodísticos sobre la existencia de estas granjas y los comportamientos de estas redes orteguistas. Mildred, entonces, ¿cuál es, digamos, el aporte o lo novedoso, más que el hecho de que lo diga Facebook, o Meta, que ya de por sí es bastante grande, ¿no? El aporte que hemos hecho desde Confidencial, desde una investigación sistemática, que en términos científicos significa que hemos dado un seguimiento continuado, que el estudio no ha sido cuantitativo solamente, sino que ha sido también cualitativo. Cuando aparece la investigación, yo digo, es consistente con lo que nosotros habíamos encontrado como periodistas investigando. Pero además, y aquí viene la noticia que yo voy a publicar mañana, es que la red orteguista es más grande. Y lo que Facebook o la empresa Meta ha detectado es la granja de troles que utilizaba la red orteguista. ¿Qué quiero decir con esto? Que la granja de troles es esta que conocemos, la que hemos dado en noticias y todo, pero que la red orteguista involucra a medios de comunicación que no ha tocado la granja de troles, involucra a comentaristas, propagandistas, con programas de televisión, en la radio, involucra a las sedes de los CPC, de los comités de propaganda en los barrios. La red orteguista es muchísimo más grande. Pero ahora sabemos que había una estrategia gubernamental, como dice Manuel, dirigida desde el poder, desde el Estado, que emitía contenidos utilizando todo ese sistema. Y sobre esto que dice Mildred, Manuel, ¿por qué vemos que sí afecta también a cuentas oficiales, como por ejemplo la del proyecto de moda de Camila Ortega Murillo, Nicaragua Diseña, que también fue suspendida? En el caso de Twitter en particular, ¿cuál es la explicación técnica? ¿Y podría llegar a pasar que entonces afecte esas otras ruedas del engranaje que menciona Mildred? Sí, por supuesto. De hecho, en Nicaragua Diseña creo que también Instagram se cayó. Todo esto está unido por una especie de estrategia técnica. O sea, ellos en su reporte hablan precisamente de esta granja de troles y usan parámetros que puedes medir. O sea, no es necesariamente que si la línea ideológica de uno y otro usuario coinciden. Es más bien, y ahí está risada, que ellos llegaban como su trabajo. Pues llegaban a las 8 y salían a las 5 de la tarde y tenían una hora de almuerzo. Entonces, eso es lo que realmente viola las reglas del juego de Facebook. Y más si es dentro de una institución del gobierno. Entonces, la institución del gobierno tiene una misma dirección IP, o por lo menos, es más, lo anuncia cuando se conecta. Si una dirección IP de una institución se conecta, cualquier servidor anuncia, yo soy parte del gobierno de Nicaragua. O sea, que la operación del gobierno era tan rudimentaria que ellos nunca se imaginaron que lo que estaban haciendo era algo que iba a encontrar las reglas. Por eso nunca lo ocultaron. Entonces, basado en esas reglas, que me imagino que el equipo que se encargó de desmantelar todo esto, debe ser la desmantelación más fácil que les ha tocado. Porque solo vieron que todo el mundo estaba conectado de tal hora a tal hora. Todos desde el mismo lugar, desde el mismo IP. Todos con los mismos mensajes, además. Porque lo que hacen es copiar y pegar el mismo mensaje todos. Entonces, esto fue una operación de 3, 4 minutos a lo sumo. Porque solo es tal criterio, tal criterio, tal criterio, borrarlo. Estoy seguro ahorita que las cuentas más valiosas como la de los medios de comunicación o la de los influencers con un poquito más de alcance dentro del sandinismo, ahorita deben estar teniendo mucho cuidado porque esas están en peligro también. Entonces, no me sorprendería que ahorita anden leyendo las reglas todos los días para evitar, por cualquier razón, violar algo de lo que está ahí y también irse en el saco. Mildred, bueno, además de las cuentas en Facebook e Instagram, que son parte de la misma empresa, ya lo hablábamos también, Twitter eliminó un alto número de cuentas pro régimen. ¿Qué está sucediendo en torno a las políticas de uso de las redes sociales? Hay, por ejemplo, ahorita una gran discusión sobre el rol social que tiene Facebook y Mark Zuckerberg ha enfrentado grandes críticas al respecto. ¿Será que estos reportes son una respuesta de Facebook ante esas críticas? Sí, claro. Como Meta hizo una operación multiplataforma, detectó multiplataforma, entonces eso afectó también a Twitter y ahí lo dicen en el mismo informe, que ellos han compartido esta parte de sus investigaciones con otra gente con la que ellos trabajan y seguramente también les ha llegado a Twitter. No solamente a orteguistas se les han suspendido las cuentas en Twitter, sino que también algunas otras cuentas que han vulnerado las reglas. Yo quiero insistir en algo que es muy importante que toda la comunidad nicaragüense que participa en redes sociales sepa. Los simpatizantes de Daniel Ortega tienen derecho a tener sus redes sociales. Los simpatizantes azul y blanco también, todos los nicaragüenses. Lo que no se puede hacer es utilizar tu cuenta para una operación de propaganda transgubernamental y tampoco utilizar tus cuentas para amenazar de muerte a la gente, a caerle con linchamiento y que era el comportamiento que tenían esta red y que tiene todavía la red orteguista, que ha sobrevivido con otros usuarios. No les han cortado la red por ser de ideología de izquierda, no se las han cortado porque eran sandinistas, se las han cortado porque tienen un comportamiento abusivo a la hora de emitir el contenido. Manuel, pero los militantes orteguistas hablan de censura. ¿Realmente es censura? Hablan incluso de un ataque del imperialismo. Hay algunas cuentas hablando de conspiración, de contacto dentro de Meta que hablaron para atacar y justamente antes de las elecciones. Sí, eso tiene la misma veracidad que el golpe de estado del 2018. Creo que la estrategia número uno debe haber un librito en el Carmen donde hablan de estar la estrategia de comunicación y la estrategia número uno es hacerse la víctima. O sea, siempre es culpa del imperio, todo lo que les pasa a ellos, ellos no son los culpables. Aquí al final de cuentas están más que todo revelando el nivel de ignorancia y eso tiene que ver también con Nicaragua completa, no solo desde el sandinismo. ¿Cómo creemos que todo funciona como una finca? Hay un reporte periodístico de un medio propagandista en inglés y en español que le da voz a algunos militantes sandinistas que se quejan y dicen ¿por qué me suspendieron mi cuenta si yo soy una persona real? Esa cuenta es mía, no soy un bot. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿ahá y ahora qué es lo que van a hacer para alterar el debate público? ¿Qué es lo que van a hacer para enrarecer el debate público en las redes sociales ahora que las tienen debilitadas? Entonces ellos van a buscar cómo crear una red alterna que les permita emitir el mensaje de víctima o quejándose contra el imperio, ¿verdad? Y es algo que están haciendo, ¿verdad? Yo no soy un troll, que no son muchos, ¿eh? Apenas han aparecido como cuatro o cinco videos porque realmente quienes están argumentando eso son miembros del partido o de la juventud sandinista pero de ahí los otros, en primer lugar, las otras cuentas que pudieran quejarse de que les han suspendido no pueden decir nada porque como eran cuentas falsas no pueden criticar pero esto me lleva a lo que le quería preguntar a Manuel ¿de qué otra manera crees que van a querer alterar el debate público? Coincido con Mildred que pues tampoco son muchos ese es un dato que Facebook nos quedó debiendo de cuántos usuarios realmente estamos porque ellos sí tienen esa información entonces ¿cuántos seres humanos estaban detrás de todo esto? Yo pensaría que no son más de 500 incluso con costo tal vez llegarán a 300 que ahora esta gente que pasó al desempleo tan cerca del aguinaldo, por cierto los ocupen para operaciones internas porque Telegram tiene la desventaja de ser completamente privado pues así como WhatsApp, así como Signal son aplicaciones de mensajería privada entonces no van a tener ninguna influencia sobre la conversación general lo que me huele que puede venir es un que bloqueen directamente ya sea Facebook o una de estas redes sociales públicas que no es tampoco tan difícil de hacer así como tampoco es tan difícil de sortear mejor dicho, ese bloqueo tampoco es difícil que ellos usando la ley de ciberdelito vengan y decidan que Facebook se metió con la autodeterminación y la independencia del gobierno y entonces decidan que los proveedores de internet tienen que bloquear esas cuentas creo que ahí lo único que nos protege es la eventual crisis que pueda tener con las grandes corporaciones de telecomunicaciones el gobierno al hacer eso porque mucho de la oferta que tienen estas empresas es precisamente dar gratis que WhatsApp, que Facebook que es gratis de mentira pues pero digamos que esa es la gran venta vas a poder estar en WhatsApp y en Facebook si vos en Nicaragua cortas eso viene para abajo toda la venta de minutos que es una industria importante en Nicaragua entonces yo creo que esa es la verdadera la verdadera trinchera que tenemos los nicaragüenses para conservar las redes sociales y hablando de alteración al debate público el informe también dice que estas cuentas buscaban hacerse pasar por organizaciones opositoras para afectar el debate ¿qué tan efectivos fueron? se puede saber cuántos y realmente dio resultado esa táctica eran cuentas orteguistas pero tenían dos tipos decían si alguien criticaba a Daniel Ortega ellos se metían y decían es que a Daniel Ortega hay que asesinarlo pero era con la pretensión de saber quiénes les iban a dar like para después tener las pruebas y utilizar la ley de ciberdelito aquí estas cuentas le dieron atentado a la vida al presidente ¿se puede evaluar el impacto de este hecho en la estrategia de comunicación del régimen? ¿es realmente una pérdida sustancial el cierre de esas cuentas sobre todo a pocos días de las votaciones que el régimen busca proyectar como elecciones verdaderas competitivas y legítimas? tiene un efecto es un golpe porque ellos están acostumbrados yo había mencionado que todo este año gracias a las leyes estas incluyendo la de ciberdelito la de 55 la encarcelación de Miguel Mendoza que es como el el influencer modelo de Nicaragua era alguien con mucha influencia a pesar de no tener digamos gran cantidad de seguidores pero algo que él publicaba era algo que se sabía por toda internet entonces eso hizo que en general en las redes sociales de todo este año ha habido un gran silencio tiene que ver también la pandemia y la segunda ola en Nicaragua que fue fatal pero ya ves que incluso en en ese contexto el gobierno ocupó las leyes para callar a los médicos que estaban hablando sobre los datos reales que el MINSA trata de inventar entonces yo pensaría que este silencio va a ser la dinámica en Nicaragua no creo yo que realmente vaya a haber a partir de de que si ellos están más débiles porque les botaron mil cuentas y tanto y esto y lo otro vaya a haber un repunte del del mensaje o de la narrativa opositora del gobierno en términos ahorita de las elecciones lo que les va a afectar es que ellos están ahorita en un proceso de producción importante de pruebas que toda Nicaragua se volcó a votar eso es completamente marketing esos videos que van a forrar sus canales de televisión con esas tomas probablemente no tengan mucha salida hacia afuera porque sin esos canales que ocupaban para eso pues ahora cómo los van a hacer salir entonces tal vez ese es el golpe más importante ahorita en las elecciones ¿qué impacto consideras que tienen estas granjas de troles en la sociedad nicaragüense en el debate público y sobre todo en ese contexto que ya mencionaba Manuel un contexto de una dictadura el impacto hacia la sociedad nicaragüense a ver no es mucho porque es que las granjas de troles los troles que tenía la red orteguista le servía a esta red para abultar los números de me gusta de corazones en Instagram algún comentario entonces ellos utilizaban estas granjas de troles para ellos mismos para aparecer más fuera de la red orteguista casi todos los usuarios simpatizantes con los azul y blanco los tienen bloqueados ellos no conseguían emitir un contenido que simpatizase a otro tipo de usuarios no pudieron avanzar fuera de su grupo por eso es que empezaron a publicar publicidad para poder entrar a otro tipo de comunidades ¿ustedes creen que ya no hay más granjas? ¿quedaron a lo mejor algunas granjas todavía escondidas y que podrían ser descubiertas más adelante por meta? en el mismo reporte dice que estas son unas nada más entonces deberíamos de asumir que hay más de eso yo tengo informes de gente que trabaja en el gobierno que si bien no es que todo el día pasan a un laboratorio en función de hacer esto pero si el gobierno espera sus jefes la institución donde trabajan esperan que tengan su perfil de facebook que tengan su perfil de twitter y que publiquen tal mensaje ese tipo de cosas esa operación sigue funcionando definitivamente no es tan eficiente como esta de un laboratorio completo donde todos hacen lo mismo pero yo creo que el gobierno si sigue va a seguir en esa modalidad en la modalidad de al trabajador del estado que de todos modos lo tiene amenazado lo tiene con miedo entonces es muy fácil para ellos decirles vas a hacer esto esto y esto en redes sociales y te estamos vigilando porque eso siempre lo han tenido y es como requiere de menos gente vigilar a todo el que publica esa operación no es tan fácil de desmantelar como la que acaban de desmantelar confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad chau chau